La Navidad La Navidad Fiesta de Halloween Era hora de impresionar a todos Nada podía detenerme Excepto yo mismo Ay no, que vergüenza Si tan solo pudiera volver mis pasos hacia atrás Oh, jaja, si puedo Al final la terrorífica momia fue lo mejor de la noche Es Halloween Juega la mejor sin miedo Si te contara una historia ¿Dónde estamos? De algún lugar olvidado ¿Ves a alguien? ¿Te ve a ti? Envuelta en sombras Ay, qué raro está pasando Y lo desconocido Ah, sí Donde resolver el rompecabezas te llevará al peligro Y a grandes descubrimientos ¿Estarías dispuesto a mirar? Más allá del jardín Todos los capítulos Próximo domingo al mediodía Por Cartoon Network ¡Viva! Todos a bailar Llega a Guatemala Baila Fanta El primer reality de baile de estudiantes Donde todos quieren ser una estrella Gran estreno 27 de octubre por Canal 3 Juega la bailando con Fanta